Yo siempre he sido partidaria que desde la televisión pública se puede hacer un esfuerzo para mostrar que estos 4,5 millones de inmigrantes así como estamos en las fábricas, también podemos estar en los medios. Yo creo que estamos muy dispersos, que el público consume estos medios pero está disperso, no nos ven como un bloque ni como nada junto. Algunos consumen el si se puede porque lo encuentran en el metro, otros latinos porque lo encuentran en un locutorio, otros mundos hispanos y así. Canal latino si lo podían ver porque no todo el mundo lo podía ver si llegaban a encontrarlo. La radio del barrio, porque no hay una radio que cubra todo Barcelona. Entonces creo que esa falta de llegada también ha hecho que no podamos tener o a lo mejor una influencia como ha llegado a tener, es una exageración lo que voy a decir, pero Univision en Estados Unidos acaba de lograr que Obama sea presidente. Es una exageración, ¿no? A grandes rasgos. Pero hay un público latino que ha hecho posible que un presidente llegue a donde está. Los negros y los latinos, las minorías étnicas, por decirlo de alguna manera. Nosotros no hemos tenido, también porque es muy reciente, nosotros estamos hablando de una inmigración que tiene siete años, más no, y ellos millones de años y millones de personas más. Pero bueno, siempre es útil para comparar, como un parámetro. Lo que ha pasado aquí es que hemos hecho muchas cosas, muchas cosas, muy rápido, pero no hemos terminado de lograr esa influencia en el público que nosotros queremos. Por tiempo, por crisis, por lo que sea. Pero creo que no tenemos ese, no hemos llegado a hacer ese lobby para que la gente se apropie de estos medios y los considere suyos y los defienda. Ni se ha apelado tampoco a eso nunca, ¿no? Entonces creo que se han hecho cositas puntuales como campañas para el voto, que no sé si hemos llegado a influir o no, pero que ahora hay seis países latinoamericanos que en las próximas elecciones locales van a votar. Cuando ha habido una cosa puntual, como fue el caso del chico boliviano que tenía una hija catalana, hacer presión para que no se despida. Corbacho quiso recortar los fondos para la inmigración, tuvo que decir que no porque la sociedad civil se movió para eso. O sea, en cosas puntuales a lo mejor hemos contribuido, en campañas, pero no hemos llegado a ese ideal de influencia que puede tener un medio local. Sale CUNY en TV3 y dice algo y yo creo que no hay persona, esté de acuerdo o no con CUNY, que no diga en su lugar de trabajo o a su vecino lo que ha salido en el programa de CUNY. Yo creo que no hemos llegado a ese punto. En cuanto a consumo, hay muchos estudios que hablan de cómo la televisión local habla de nosotros. Hay muchos estudios de la emisión del mensaje. Ahora, de la recepción hay muy poquitos, muy poquitos. Hay uno de Telefónica que tiene dos o tres años, de 2006, que fue el primero que se hizo, pero era Telefónica, es una empresa privada y por lo cual ha habido cosas, a lo mejor hay intereses que no hace falta que diga. Y hace un año, el año pasado, no menos, la Blanquerna, que es la Facultad de Comunicación de la Ramón Lul, ha sacado otro informe. A grande rasgo lo que dicen estos informes es que el inmigrante en general consume medios igual que la población autóctona. consume más televisión, menos prensa, menos prensa paga, más prensa gratuita y más radio. A diferencia de otros colectivos como los africanos o los marroquíes, que consumen mucha más televisión por satélite de sus países. El latino en general consume lo mismo que un español. O sea, eso fue a grandes rasgos lo que salió. Y otro punto muy importante fue que consumimos mucho más internet que la población local. Es obvio, yo creo que no hace falta hacer un estudio para saber que necesitamos comunicarnos con nuestras familias y que es la forma más barata de hacerlo. Y que además nos permite leer la prensa de nuestros países, ver la televisión de nuestros países, ver fotos, enviar... Claro, por eso existen los locutorios, si no, no tendrían razón de ser. En general, en medios de comunicación no hay mucha diferencia en lo que es consumo. Trabajé en el Canal del Estado, que sería como la televisión española de aquí, ahí, en Canal 7, hasta que vino un corralito muy famoso, una crisis, que dejó a todo mi país en bancarrota. Y llegó mi momento de emigrar y me fui a vivir a México. Estuve viajando por Latinoamérica un tiempo y luego pasé, di el saltito, el charquito este que nos divide.